Quedémonos aquí, un rato a conversar, hablando de los dos, de este amor sin final, qué triste renunciar, queriéndonos así, tú tienes que partir, y yo me quedo aquí, te dejo en libertad, tienes que decidir, si te marchas con él, o regresas a mí, yo sé que no podré, vivir lejos de ti, sin ti no sé qué hacer, y prefiero morir. Hoy, después de amar, no llegaremos al umbral, de esta agonía, que los dos nos hace mal, porque mañana no estarás. Hoy, será una noche, para amarte y meditar, que nuestra alma a la solitaria quedará, y mi guitarra, ya no cantará. Quedémonos aquí, un rato a conversar, hablando de los dos, de este amor sin final, qué triste renunciar, queriéndonos así, tú tienes que partir, y yo me quedo aquí, te dejo en libertad, tienes que decidir, si te marchas con él, o regresas a mí, yo sé que no podré, vivir lejos de ti, sin ti, sin ti no sé qué hacer, y prefiero morir. Hoy, después de amar, no llegaremos al umbral, de esta agonía, que a los dos nos hace mal, porque mañana no estarás. Hoy, será una noche, para amarte y meditar, que nuestra iguala, solitaria quedará, y mi guitarra, ya no cantará. Hoy, será una noche, para amarte y meditar. Gracias.